Juguemos partidita de jailbreak con suscriptores La mayoría ha pedido jailbreak Y que sea prisionero, ¿vale? Allá vamos Prisionero, confirmamos Y ya os digo, hace prácticamente dos años, casi O año y medio, que no juego jailbreak Salvo una vez o dos, hace un mes Que entre, nada, cinco minutos Hola chavales, un koala en la cárcel, tío Hay mayor injusticia que esa, eso no puede ser ¿Cómo lo vamos a solucionar? Saliendo de la cárcel Te doy dinero si quieres Por mí bien, si queréis, perfecto Uy, creí que me habían puesto ya las esposas, tío Vale chicos, ¿qué queréis que hagamos en jailbreak? Lo que vosotros queráis Yo sigo, vamos a donde queráis y tal Ya os digo, yo hace mucho que no entro El mapa sé que se ha actualizado Hay muchas cositas, muchas actualizaciones y demás Creo que ahora el mapa, mientras estás jugando Te indican Si no leo a los jugadores, es que estoy centrado en hablar, ¿vale? Creo que el mapa ahora te indican Los puntitos estos verdes y tal Para ir a los sitios que me parece bien Me parece nice Vale, vale Ok, ok, Ángel, le voy a decir Ok Ok, Ángel Vale Pero podéis seguirme, pero bueno Es que iba a decir, respetando que Cuando alguien me quiera dar algo Pero es que vais a hacer lo que os dé la gana Venga, venga Voy a intentar seguir Le voy a intentar seguir A ver qué pasa A ver qué pasa Venga, vamos saltando a velocidad Hombre, me podría haber montado también en el helicóptero Pero como ya me he comprometido con Ángel Pues venga, voy a intentar mantener mi palabrita ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Vale, vale Sí, sé que me intentan ayudar con el helicóptero y demás Y debería ¡Ah! ¡No! Ábrete Se me ha escapado, tía Con mis músculos Reventaré esta puerta Tío, tío Vale, vale Uf En serio, qué estrés, de verdad La vida Los problemas de la cárcel, tío Así es Vale He perdido vista Ángel ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, bueno ¡Ay! No, tío Creí que escapaba de la cárcel Gracias al bus Pero por mala suerte No ha podido ser ¿Dónde está Ángel? Lo he perdido de vista, tío Sí, cenar Sí, esperadme, policía Espérenme, policía Ah, mira, aquí está Ángel Tengo que entrar como passenger Vale Dios mío Me ha pillado bebiendo, tío Digo, vale Ahora que estoy de compañero De acompañante ¿Dónde está Ángel? Sigue ahí conduciendo ¿No? ¡Ay! Se ha cerrado otra vez Tío, que estaba Estaba de pasajero Digo, voy a beber ahora Un poco No, tío ¡Ostras! Nos han bugueado, tío ¡Ostras! Bugs and jailbreak Bugs and jailbreak Ven, ánimo, Ángel Tú no te desanimes Esto es normal Con los suscriptores Ya os digo No quiero poner normas, tío Porque A mí me aburren las normas ya Es que las normas son muy aburridas ¿No es verdad, chicos? Entonces Cada uno que haga lo que quiera ¿Queréis buguearnos? Buguearnos Pero yo os recomiendo Que os divertáis Ante todo Vamos allá Dice que me va a llevar Ángel dice Me ha dicho que me va a llevar A una zona En privado No sé cómo va a conseguir En privado Porque hay un montón De suscriptores por aquí Que seguro que nos están siguiendo Y Ahí están Y me va a dar algo ¿Qué será lo que me dará? Todos salieron volando Vale Se le ha atascado el coche Ojo Que la nueva hierba Le ha atascado el coche Esta hierba Qué bonita, eh Qué bonito Había más suscriptores Me alegra un montón, tío Que se hayan unido Un montón de suscriptores A jugar Conmigo Después de tanto tiempo En mi regreso Me gusta muchísimo, tío Me siento muy orgulloso De vosotros Me dice Me dice Sirion ¿Por qué no te escondes En todo el mapa Del Jelvry Si te encuentran Se llevan los Robux? Está guay O sea, eso está guay Me gusta esa Me gusta Me gusta tu juego Pero No estoy haciendo eso Estamos haciendo otro sistema Pero gracias por la idea La tengo en cuenta La tendré en cuenta A ver Me ha dicho Dejemos en privado Con el señor Para que le dé dinero Vale, vale Me quiere dar dinero ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Le puedo decir Le puedo decir No te preocupes Dame un poco Por si acaso No todo de golpe Aunque confío En mis grandes Subs No sé si esto Va a salir bien No sé si esto Va a salir bien Vale O sea No me tiene por qué dar dinero Y se lo voy a decir Para que lo veáis todo Tampoco Está Obligado A darme Nada Yo aviso Él es Él es libre Libre Como leyendo Eso es A mí si me quieren dar dinero Yo no digo que no En jailbreak Si es en la vida real Diría que no O sea Tú si es en la vida real Alguien te dice Oye ¿Quieres dinero gratis? Tú le dices que no Es un consejo Consejo del señor Te lo doy aquí Dice Ven Vale 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 Vamos a rolearlo Vamos a rolearlo Guay Venga Vamos a rolearlo A ver Hola compañero Cuidado porque hay aquí Hay aquí compañero Que no sabemos Si se lo va a llevar Espero que no se lo lleve A ver Atención para subs Please No cojan No cojan El dinero Un momento Muy Muy Beautiful Vale Este es el típico momento Donde un suscriptor Te da algo Y Te lo quitan Lo demás A ver No, no Yo confío en mis subs Confío en mis subs Venga Espameo la E A tope Venga No, no Dámelo papi Dámelo papi Tengo miedo Y yo estoy muy nervioso Cuidado 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 ángel Cuidado 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 Vale A ver No pasa nada Uy Vamos Vale ¿Ves como si? Ay muchas gracias Le voy a decir Le voy a decir Ay Muchas gracias Vale 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 Gracias ángel Por ese dirillo Vale Y ahora ¿Qué podemos hacer? Vale 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 Vamos a seguir a este cualita De helicóptero Que decía que fuéramos con él A A un sitio No sé dónde A Rodrigo Rodrigo Le voy a decir Rodrigo Me encanta Que seas Un Coalita Como Como Kiko Kiko es el koala Que yo llevo a la espalda Que es la mascota del canal Soy el brother Que crack Mira 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 esa miniatura Por favor Por favor Esto es una miniaturaza Por favor Esto si no va para miniatura ¿Para qué si no? Esto es miniaturaza Mira 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 Vale Vale A ver si no se me olvida De que lo ponga en miniatura Pongo esto para que se vea Que Un montón de amigos han entrado En la partida Y pongo esto Para que se vea Lo que me dicen Vale Me ha traído Al museo Hay que activar esto ¿No? Soy poli Vale Pues yo pongo esto Venga va Venga Le damos Uff Que hundimos el helicóptero Vale Seguramente muera Porque Porque sí Vale A ver Vamos a robar Yo creo que Rodrigo Ha querido ser bueno Y me ha dejado aquí Este Este fósil Este esqueleto Vale 3 de 8 4 de 8 Te lo coges Por favor 5 de 8 Vale Vale 7 Vale Ahora el problema Que voy a morir Que voy a morir Porque no sé Ya os digo Hace mucho que no entro Y no suelo jugar Nunca ha sido un pro Yo sigo a Rodrigo Dice Quédate aquí Vale Yo confío ciegamente en Rodrigo Ya os lo digo Quédate aquí Vale Ok Le voy a decir Ok Ok Amigo El ladrón Es que somos ladrones Tío Esto es así Nosotros Ni armas Entrad los dos Esperad a mi orden ¿Entramos aquí? O sea ¿Entramos aquí o qué? ¿Aquí? Vosotros guiadme ¿Vale? Darle ¿A dónde? Se le ha Se le ha Borrado la frase Tío Uf Uf Estoy muy nervioso ¿Eh? Vamos ¡Ah! Abre Vale Dios Que me quedo encerrado Uf Cuidado Vale A ver ¿Dónde está Rodrigo? A ver Un buen ladrón Nunca puede irse Sin su compañero ¿Dónde está Rodrigo? ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Hala! Aquí está Vale Que no lo veía Tío No, no Aquí no ¡Espera, espera, espera! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Espera Que me quiero Me quiero subir De acompañante Tío A ver si puedo Subir de acompañante Espérate Ay Qué complicado Se lo he complicado Se lo he complicado Vale Vale A ver Es que me quiero subir aquí De acompañante Vale Uf Estoy sudando Buenísima 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 Rodrigo Esto sí Con esta iluminación del día Esto sí que es miniatura Chaval Mira chaval Mira chaval Dos koalas Y un delincuente Ok tío Qué guay Qué guay Vale ¿A dónde ha ido Rodrigo? Vale Ahí te veo Voy 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 Contigo Cuidado Que me bugueo No me quiero buguear Ahora Y morir Vale Lo guay Tío Es que Los suscriptores Que son policías Están respetando Tío Que seamos ladrones Sabes Y eso está Muy guay Muy sanito Este Este directo Y muy guay Muchas gracias Le voy a decir Muchas gracias Rodrigo Eres El Mejor Koala Del mundo Bueno Bueno Kiko También Bueno Kiko También Es que si no Kiko se siente mal Tío Es una mascota Y no puedo Olvidarme de ella Bueno chicos Pues ha sido un robo Muy bonito Muy bonito